buenas noches vamos entonces a hacer el desarrollo de esta clase que se llama xmine xmine para poder trabajar en xmine nosotros básicamente necesitamos el software xmine del sitio oficial de xmine bien lo que estamos trabajando es xmine 8 xmine 8 podemos descargarlo desde internet nosotros lo tenemos aquí en la parte de aquí ustedes ingresan pueden ingresar en cualquier momento y acá está xmine para poder descargarlo para windows tienen el software en esta parte para poder descargarlo bien xmine es como ya les había mencionado es un organizador virtual nos va a permitir organizar la información y les voy a ir explicando paso a paso acerca de este software si voy a cerrarlo en este software y voy a abrirlo aquí xmine una vez que yo lo instalo va a estar ya en mi computador xmine aquí y lo voy a abrir xmine 8 le voy a compartir mi pantalla le estaba compartiendo ya ok le voy a pasar el link para que ustedes este ya no le voy a dar el link porque yo ya lo tengo acá lo tenemos aquí observen acá si quieren descargar el software acá en esta parte si quieren descargar el software colegas vamos a ir acá aquí van aquí en los tres puntitos y se le va a abrir y ustedes van a poder descargarlo xmine desde acá así que no hay ningún inconveniente ok bien xmine vamos a ver xmine acá ahora cuando yo abro la apertura me va a salir esto se llama interfaz este es la interfaz 1 interfaz le vamos a llamar interfaz a esto nosotros le vamos a llamar interfaz si colegas si colegas esta interfaz nosotros vamos a poder es bastante intuitiva bastante amigable bastante sencilla que así es que deben de hacer las plataformas si entonces cuando yo ingreso acá me parece un mapa en blanco si lo cierro pero yo voy a ir archivo nuevo para que me perturbe si cuando lo instalo por primera vez cuando yo instalo por primera vez xmine me va a salir el xmine con todos sus mapas después que yo instalo xmine ya lo estoy trabajando siempre me va a abrir así y yo voy a ir a nuevo y me va a salir ahí los mapas si ahí están los mapas listo ahí están me van a salir los mapas bien entonces hasta ahí ya ustedes no creo que se pierdan paso número 1 en caso no tengo en caso no tengo xmine paso número 1 ustedes van a ir a esta parte de acá y clic en la parte inferior y lo instalan lo instalan xmine una vez que lo instalan lo abren desde acá a ver voy a cerrarlo me voy acá a mi windows y desde acá coloco xmine y lo abro si cuando lo abro me va a aperturar así una ventana se me va a aperturar una ventana como esta entonces paso 1 yo voy a ver o plantillas o en blanco si tengo dos formas tengo en blanco y tengo plantillas o trabajar con cualquiera de las una de las dos les comento que estoy grabando se está grabando esta clase para que ustedes puedan ya desarrollar y subir sus trabajos para sus estudiantes en blanco o plantillas bien si me dice el profesor nos sugiere utilizar una plantilla miren observen estoy utilizando una plantilla si y aquí en esta parte se me acumulan los que estoy haciendo observen acá archivo nuevo y utilizo esta ya está utilizo esta que no es plantilla y me va a ver dos una, dos aquí se van acumulando si voy a crear uno nuevo archivo nuevo y voy a una plantilla y de repente cojo esta plantilla y se va a ir nuevamente aquí tengo una, dos y tengo tres lo voy a guardar como esa plantilla como uno plantilla en blanco voy a colocar el blanco ahí está blanco uno blanco y dos de negocios aquí guardar como pescado pescado le voy a colocar pescado porque parece un pescado y ahí pescado blanco y el otro que es negocio le doy click y me voy a guardar como y lo coloco en negocio la idea es que ustedes profesor me pueden decir profesor ya puedo trabajar con varias mira blanco negocio y pescado puedo utilizar varias puedo abrir varias y si cada vez que yo abra uno una una plataforma voy a tener acá pescado blanco negocio y puedo seguir abriendo más y se van a ir acumulando acá mis mis mapas si ahí está voy colocando yo mapas y 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 mapas si ok entonces yo puedo abrir varios no necesariamente uno voy a abrir archivo nuevo cuando pongo nuevo voy a plantillas y voy a ver otro por ejemplo este acá me pareció interesante voy a abrir otro nuevo y voy a plantillas por acá de repente hay otro interesante miren de acá no a carambas y voy a archivo nuevo y voy acá a plantillas y me pareció otro interesante entonces yo voy colocando acá mi línea de tiempo uno dos tres cuatro cinco seis puedo abrir varios no hay inconveniente si y le puedo para cambiar lo de nombre porque no me gusta el nombre pescado no me gusta el nombre blanco no me gusta el nombre negocio no me gustan los nombres entonces me ubico acá y voy a archivo guardar como y lo coloco pescado uno o cabeza de pescado cabeza de pescado listo les comento que estamos grabando esta sesión de aprendizaje le estamos grabando para poder brindarles el link terminamos y les brindo el link para que puedan revisarlo si ok entonces este blanco cuando quiero aquí lo cambio quiero cambiar blanco y le voy a colocar archivo guardar como blanco nuevo blanco nuevo listo ahí está blanco nuevo negocio plan de negocios ok archivo nuevo perdón bueno bueno aquí vamos a ver una plantilla por acá vamos a hacer otra plantilla acá listo ahí miren ven ahí está acá lo voy a cambiar y le voy a colocar árbol genealógico guardar como árbol genealógico árbol genealógico listo ahí está guardar árbol genealógico este acá línea de tiempo archivo guardar como línea de tiempo línea de tiempo guardar ahí está línea de tiempo este acá es animales vamos a colocar archivo guardar como animales listo acá para ir reconociéndolo este es de manejadores listo manejadores guardar como manejadores listo ya sé guardar ya sé cambiarle los nombres este este le cambié los nombres ahí está no si por ahí se me abría un nuevo de repente y quiero cerrarlo el tema de inicio lo cierro acá con la X si cierro listo por eso y en si puedo cerrarlo y guardar todo guardar todo si no ok aquí tengo mis barras 1 2 3 4 5 6 listo ok puedo editarlos o si claro que si vamos aquí entonces hasta ahí estamos sabiendo que podemos abrir el nuevo archivo nuevo podemos ver dos aspectos que uno es en blanco y el otro son plantillas si y con este cierro ok archivo nuevo puedo profesor como hago yo para abrir mi si yo ya les he creado voy a cerrarlos y los voy a abrir si el de acá lo cierro línea de tiempo animales manejador negocio blanco y pescado ya está ahí está ok aquí está lo que yo recién he utilizado acá me va a salir los que yo recién he utilizado cuál es el que yo he utilizado manejadores animales línea de tiempo árbol blanco y más manejadores ahí está manejadores archivo reciente animales archivo reciente línea de tiempo archivo reciente árbol genealógico y archivo reciente blanco nuevo listo ahí está una dos tres cuatro cinco nuevamente ahí los tengo falta el cabeza y pescado a ver vamos a archivo reciente más aquí está aquí yo lo que he creado archivo reciente vamos a cerrar acá nuevamente ya nuevo observen aquí archivo aquí están los que yo he creado recién utilizados nuevos recién utilizados y abrir uno que yo le he guardado en mi carpeta en este archivo reciente es lo que yo he creado observen aquí yo he creado a ver he creado blanco nuevo árbol genealógico línea de tiempo animales manejadores cabeza de pescado he creado cabeza de pescado ahí está eso es lo que yo he creado listo voy a trabajar el árbol genealógico que me pareció genial y está por acá sí voy a ahí está sí se ve sí ok colegas estamos grabando esta sesión de aprendizaje para que ustedes puedan tener un link sí por eso lo estoy haciendo así algo algo ligero ¿no? yo quiero que ustedes me pregunten ¿no? pero estoy haciendo algo ligero termino esto en 20 minutos 30 minutos y les doy el link para que ustedes puedan ya trabajar ¿no? estoy empezado desde cero bien ahora supongamos que voy a trabajar el árbol genealógico y voy a a editarlo ¿sí? voy a editarlo árbol genealógico voy a editar vamos editándolo todo sí vamos editándolo manejadores ahí está manejadores vamos a editarlo ahí color de fondo vamos a colocarlo ahí azulito animales también lo vamos a colocar en fondo acá en fondo en color de fondo le vamos a colocar azulito línea de tiempo le vamos a colocar tengo que hacer clic aquí observen tengo que hacer clic donde voy a enseñarles tengo que hacer clic aquí aquí vamos a hacer con flecha vamos a hacer la flecha tengo que hacer clic acá para que se modifique por ejemplo acá listo entonces yo estoy colocando todos con los mismos fondos o puedo colocarlos otro otro tipo de fondo y blanco también lo voy a colocar aquí otro color de fondo entonces es recomendable mirar observen aquí he colocado dos fondos como para que ustedes se den cuenta que puedo editarlos y puedo editarlos a la ahora quiero colocarlo a todos un papel tapiz ahí estamos voy a colocarle a todos un papel tapiz al animal un papel tapiz que habíamos visto a línea de tiempo un papel tapiz al árbol genealógico un papel tapiz otro papel tapiz vamos colocándolo por ahí ahí está y ahora le voy a colocar un papel tapiz ahí está ahí está vamos colocando y vamos a los animales vamos a colocarle otro colorcito listo ahí está esta parte de acá lo vamos a colocar un ya ahí estamos con cada uno tenemos un diferente ahí está acá estamos acá estamos ok listo entonces observen acá animales cada uno tiene un diferente papel tapiz un diferente fondo si lo podrán ver ahí y vamos a ver aquí algunos botones que yo los puedo ir cambiando de colores es lo más que puedo también es editable porque voy a cambiarlo todo el tema en el contexto el tema de los círculos ahí vamos a ver acá bueno puedo colocar aquí los los íconos que les comenté siempre tengo que hacer aquí dentro para hacer un ícono acá por ejemplo acá está hago dentro de uno de los objetos para que algún ícono aparezca ahí está voy colocando los íconos y eso se va constituyendo también en leyendas en leyendas cuando yo quiero yo esté trabajando bien aquí preguntas por favor entonces ya sabemos que voy creando y las puedo ir cerrando desea guardar los cambios sí miren deseas ahí se ha modificado desea guardar los cambios yo le coloco sí desea guardar los cambios sí desea guardar los cambios sí desea guardar los cambios sí donde los tengo archivo archivo recién o nuevo vamos nuevo y le vamos acá recientes ahí están ahí están mis archivos que tengo y que voy modificando se van a ir almacenando ¿saben? entonces no se nos pierde lo que nosotros hacemos ¿sí? donde lo vamos a encontrar acá en archivos recientes ahí vamos a encontrar nuestro material que vamos a ir creando ok ahora voy a hacer un modelo de un Xmine ¿sí? voy a cerrar acá y voy a hacer uno nuevo para que vean que no es tan complicado ahí está nuevo elemento este este elemento voy a hacer nuevo para que no se confundan ¿sí? archivo nuevo vamos a hacer nuevo ahí está nuevo en antes no estar trabajando con plantillas las plantillas son editables las voy cambiando y las voy modificando los nombres supongamos voy acá recientes voy a modificarles el pescado y les voy a colocar acá en vez de eso ahí coloco la prehistoria la prehistoria listo ahí está y voy modificando acá la era la era de piedra de piedra la era de piedra y al otro lado ya lo coloco la era de los metales de los metales hay la era de piedra la era del neolítico neolítico listo ahí está y acá y acá coloco la era la era de los metales y acá voy a colocar la era de bronce ya se me aparece ya como para yo modificarlo me observé la era de bronce la era de la era de cobre ¿no? y la era la era de hierro tengo que ver aquí ya que se me puede adaptar yo esto acá suprimo suprimo le doy suprimir lo seleccioné y me quedé con eso ahí mi cabeza de pescado rapidísimo a ver me dice trabajo o cuando se cierra se pierde todo si no 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 se va a cerrar miren observen acá yo he modificado este como dice Wilma ¿sí Wilma? ahora voy a cerrarlo a mí me manda un mensaje miren observen me sale un mensaje ese mensaje me dice cabeza de pescado se ha modificado me dice desea guardarlo le tengo que dar sí si yo lo doy no no se va a guardar ¿no? obviamente si no le doy no no se va a guardar vamos a ser lo más grande Wilma si le doy no no se va a guardar y si le doy sí se va a guardar entonces yo le doy sí y se guardo cuando voy a archivo nuevo voy acá a recientes acá está modificado cabeza de pescado siempre el que se modifica siempre el que se modifica va a aparecer primero ¿sí? he modificado acá observen ahora voy a modificar el azul ya está sí voy a poner nada más y lo voy a guardar me dice sí ya está archivo nuevo y ¿quién apareció primero? el azul manejadores ¿por qué? porque es el último que he utilizado porque son más recientes por eso tiene la forma de un reloj tiene la forma de un reloj ¿por qué? porque te va a dar los archivos que ha realizado pero que están recientes y se van a ir acumulando ahí ahí se tiene la propiedad X-Main no se pierde porque están acá todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 ¿dónde se van a guardar? se van a guardar aquí este no sé si lo vieron bueno ya creo que con el video que vamos a tener lo van a lo van a poder observar se va acá se va aquí ahí se van a ir a guardar en recién utilizados es como un archivo temporal que se van a ir guardando ahí lo van a tener siempre que lo abra su X-Main lo van a encontrar ahí ¿si? bien ese es en el caso de que yo utilice una plantilla supongamos que yo hago nuevo acá me da los botones las posibilidades de nuevo recientes y abrir si es que yo lo guardo en algún otro lado ¿no? puedo guardarlo también en X-Main ok listo nuevo supongamos que voy a hacer uno nuevo listo ahí está le voy a colocar le voy a colocar un nombre voy a colocar nuevo le voy a colocar archivo guardar como y le voy a colocar la prehistoria la que me sepa y aparte de la planta parte de la planta listo ahí está la parte de la planta listo y ah no no si cierras si lo abres no no hay problema yo voy a lo cierran el programa no se va a perder van a estar ahí los archivos recientes ya que está dentro de su computadora bien acá tengo un elemento el cual yo puedo eh hacerlo eh más grueso la línea la línea más gruesa ahí puedo cambiar el tema de la línea quiero un subrayado ahí rectángulo rombo círculo círculo pentagrama paralograma nube ¿no? va a esta parte de acá me va a permitir pero ¿dónde tengo que dar? tengo que dar click aquí en el elemento para poder cambiarlo el borde de forma el borde de forma me va a dar varias elipse rombo solamente subrayado círculo yo voy a ir cambiando ¿sí? me va a dar ahí ok entonces hasta ahí si estamos bien ¿no? podemos crear bueno yo voy a a crear ¿sí? no me va a generar ningún mapa ¿por qué? porque todavía no he creado el mapa ¿no? entonces voy a jalar de acá y voy a crear aquí ahí está elemento flotante acá voy a colocar la planta la planta ya está la planta partes y aparte de la planta voy a hacer otro que no hace parte de la planta sino tipos de planta ¿no? clasificación vamos a colocar clasificación ya está clasificación de la planta listo ahí está ahora sí voy a voy a colocar un fondo verdecito porque bueno estamos hablando de la planta y le voy a colocar un papel algo así como un papel tapiz ¿no? ahí está así está como que es de la planta ¿no? como que estamos en un papel de la cervita algo así ¿no? la planta listo ahora sí acá yo puedo colocar el tema de de mapa sí ahí no ya el papel tapiz está vamos a colocarle un icono a cada uno ¿sí? la planta por acá podemos ver cualquier icono vamos a colocarle verde amarillo para que se vea listo y al otro también le vamos a colocar ahí está listo ahí está y me va a salir aquí mostrar leyenda acá está la leyenda ok listo bien con esta parte yo puedo cambiar o modificar aquí listo entonces como les comentaba colegas en esta parte de aquí voy a voy a abrir voy el nuevo aquí voy a abrir el de acá observa acá tengo la planta y el de cabeza y el pescado observen aquí el organigrama cambia y ustedes me preguntarán profesor miren cómo cambia el organigrama pero si yo voy acá no me cambia no me cambia ¿no? observen acá profesor no me va a cambiar ¿por qué no me cambia profesor? solamente me va a cambiar los la forma el formato ahí está ahí está algunos me va a responder algunos no los elementos flotantes ya los elementos flotantes vamos a encontrar acá tema asunto principal un bocadillo tema anterior un sub tema o un tema por defecto ¿cómo hago un tema flotante? ahí está doy doble clic en la en la parte donde yo quiero mira observen ahí ahí está doble clic en el escenario nada más doy lo selecciono y lo suprimo si quiero eliminarlo ahí estoy suprimiendo suprimo selecciono suprimo selecciono suprimo ¿sí? esos son los elementos flotantes quiero un elemento flotante en el escenario le doy doble clic y se me generó un elemento flotante y yo lo quiero así de repente con un color ahí está ahí está pero tengo que darle en el elemento flotante ¿no? a la planta quiero colocarle también un color miren observen aquí está está desactivado el color tengo que activarle el color y le coloco ahí de repente o le coloco acá o simplemente lo desactivo y lo dejo en automático ahí está en esta parte puedo ser más grueso grueso medio fino y más fino ¿no? ya depende de lo que como yo lo pueda trabajar y en el enlace ah ya el enlace como lo yo te dije es el flotante hago esto de acá vamos a ahí está ahí hago la relación ¿no? con el elemento flotante si quiero coloco la relación acá coloco ¿cómo se llama? la fotosíntesis fotosíntesis o digamos que su hábitat hábitat ahí está su hábitat el elemento y acá veo ustedes son más expertos en el área que yo ¿no? bien ¿qué quiere decir? como pero puedo no puedo tener ningún acá ¿eh? puedo ser acá un elemento flotante o lo puedo hacer con un enlace ahí está ¿con qué hago el enlace? el enlace lo hago con este elemento de acá que ven como un lazo ¿sí? vamos a suprimirlo ¿sí? si si yo hago de acá ¿no? acá ven que el enlace va hacia abajo o sea va hacia abajo por eso ¿y cómo hago el enlace hacia arriba? entonces si yo doy click aquí y hago el enlace se va a ir desde acá ahí está voy a borrarlo pero si yo hago click aquí aquí en el enlace va a ir de arriba hacia abajo observa va a ir es depende de donde yo de click primero si doy click en el de arriba el enlace va a ir de arriba hacia abajo y si yo doy click en abajo va a ir de abajo hacia arriba ¿sí? o sea si doy click abajo le voy a mostrar acá si doy click aquí en esta parte entonces el enlace va a ir de abajo hacia arriba o sea como lo ven acá de abajo de arriba hacia abajo pero si yo doy click en el de abajo como estoy haciendo ahorita en el de abajo como ustedes ven y el enlace va a ir de abajo hacia arriba ¿ok? listo ok hasta ahí creo que hemos podido ver el tema ya de colocar o cambiar nombre ¿sí? hemos visto uno como cambiamos el nombre a nuestro Xmine dos como podemos editar diferentes plantillas tres donde se queda guardado mi trabajo cuando yo cierro todo y cuarto como colocamos elementos flotantes ¿sí? y como lo podemos modificarlos ¿no? ahora voy siguiendo modificando acá por ejemplo para poder modificar algo tengo que colocar ahí ahí está por ejemplo ahí está y la letra la voy a colocar blanca para que se vea ahí está ahí está ¿cómo lo dice esta parte de acá? ¿cómo lo dice esta parte de acá? lo dice así este rombo no quiero que sea rombo elipse ¿pero cómo hago? tengo que hacer clic acá para poder cambiar en el elemento elipse quiero que la letra la letra no sea blanca sino sea amarillita ahí está amarillita quiero que esté en negrita y quiero que la letra sea más grande 22 ahí está ahí está quiero que sea más grueso el contorno y sea más grueso ahí está listo ahí está y no quiero que sea elipse y no quiero que sea un rombo ahí está ¿listo? ok puedo modificar ¿cómo hago las relaciones? hago las relaciones acá listo ahí está entonces profesor pero así crean los mapas ¿sí? y puedo ingresar profesor puedo hacer unos vínculos ¿sí? puedo insertar vínculos ¿no? a ver qué más podemos desde imágenes prediseñadas o imágenes desde Confidel hay imágenes obviamente Pro aquí ustedes van a ver Pro ¿por qué? porque es de Paga ¿sí? no puedo ingresar imágenes prediseñadas imagen desde el Confinder tampoco porque son Pro es de Paga ¿sí? lo que me permite ingresar es aquí me tiene dos posibilidades para imágenes pero no puedo ¿por qué? porque ese es nivel Pro ¿sí? aquí está en nivel Pro acá lo ven y me dice Pro ¿por qué? porque está aquí y está en Pro no me permiten ¿sí? ok ¿qué más vamos a ubicar aquí? en la parte de documento bueno hacer algunas algunas notas ¿sí? que no es no es tan relevante bien actualizar pero nos da las herramientas básicas para poder trabajar ¿no? seleccionar papel tapiz por ejemplo no 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 podemos insertar a ver ¿alguna otra pregunta colega? a ver para continuar ¿alguna otra pregunta? la profesora me va a enseñar acá la planta ahí está ahí está yo puedo ir estructurando el tema de la de la planta es más bajo de google voy a google y bajo la planta la planta listo la planta con mi imagen y lo voy a descargar por acá está por acá está lo voy a guardar guardar imagen como planta planta 1 lo voy a colocar planta 1 en mis imágenes lo voy a guardar planta 1 en mis imágenes ahí está guardar planta 1 en mis imágenes listo ahora ahora voy a ir voy a ir acá y le voy a colocar acá partes de la planta acá está acá está vamos a colocarle insertar imagen desde mi archivo y acá yo coloqué en imágenes planta creo que la imágenes se me colgó se me colgó se me colgó a mí se si es portable este archivo se me colgó la listo ok insertar no es un archivo que se instala no es portable acá lo voy a guardar tengo que dar clic en uno de los objetos donde voy a insertar si no hay clic no se va a insertar está desactivado si doy clic aquí va a insertarse acá insertar insertar puedo insertar una imagen vamos a insertar una imagen prediseñada desde mi archivo planta imagen acá está por acá está la planta planta 1 creo que planta 1 acá está jpg listo y ahí está ahí está las partes ¿no? ahí está ahí está observar ahí ahí me dice si es portar el software no no es portar ahí tengo la planta y a la planta yo le voy a poner un hipervínculo ¿si? insertar vamos a colocarle acá insertar ¿dónde está? puedo insertar por acá un hipervínculo acá está para insertar el hipervínculo como lo tengo en google esta de acá voy a copiar dirección de imagen y lo voy a colocar acá en Xmine ahí está y acepto ahí está entonces va a aparecer acá de un blog observen acá un icono ¿si? voy a retroceder observen acá control Z ahí está todavía no tiene icono mira observen no tiene ningún icono acá ok acá hay un icono aquí va a aparecer un icono pequeño acá chiquito que me va a indicar el hipervínculo ahí no hay nada no entiendo no entiendo a qué se refiere el tema de portable que no se instala a eso se refiere porque yo puedo llevar mis archivos lo puedo llevar eso sí lo puedo instalar en cualquier otra computadora eso de hecho bien a ver lo voy a instalar aquí observen aquí voy a insertar un hipervínculo ahí está y coloco ahí clic y acepto y aparece mira observa apareció aquí ¿lo ven? ahí está el icono del blog ahí está abrir un hipervínculo le doy clic ahí y me va a abrir la imagen me abre como si fuese un blog ahí está observen le doy clic en ese tema del blog y me aparece eso de acá esto cierro y tal vez cerro o sea doy clic aquí y me apertura ahí ahí está el hipervínculo ¿cuál es lo que yo he jalado? he jalado el link de acá copiar dirección de imagen voy a hacer lo otro ya aquí vamos para que podamos cerrar ya este de acá este de acá clic derecho copiar dirección de imagen me voy a mi X-Mine sí a mi X-Mine y voy a control Z no puedo eliminar puedo eliminarlo no pero ya bueno insertar hipervínculo listo ahí está y le doy guardar ahí está doy clic aquí y me va a abrir la imagen que yo le he colocado ahí está ahí está ok listo entonces puedo enlazar le puedo dar ahí enlaces seguros al estudiante bien esta parte de acá ahorita yo voy a a mandarles el link voy a subirlo puedo compartir esto de acá con algunas redes o crear un enlace público sí de la planta y voy a subirlo acá me pide obviamente que lo puedo subir que luego lo vamos a a poder ver a través de un X-Mine un ID que tengo que crearme un ID en X-Mine para poder subirlo a la nube y compartirlo con ustedes como un link la próxima clase vamos a ver eso ahí el icono el link el icono del link se va a generar automáticamente acá está ahí está ese es el link de la web lo va a jalar el icono que representa si lo han subido a un blogger le va a jalar el icono del blog si lo han subido en internet le va a salir un URL un enlace de URL depende de donde estén jalando la imagen miren observen todo esto acá entonces yo en este momento voy a terminar el tema de mi grabación lo voy a subir en línea y les voy a dar el link para que ustedes puedan participar así que pregúntenme algunas cosas que no sepan unos 10 minutos me preguntan para poder para poder hacerlo realizarlo y quede grabado para que ustedes puedan luego visualizarlo a ver no sé que más me pueden preguntar bueno todavía faltan algunas clases de Xmine cómo subirlo a la nube y cómo tener ese link para que nuestros estudiantes pues darle link tener una carpeta de link para que nosotros podamos presentarlo o cómo subirlo al CITAP a nuestra plataforma si bien alguna otra pregunta coleguitas entonces subo el video a YouTube y les paso el link no se olviden aquí para poder cambiar yo voy cerrando y tengo que guardar si cierro y voy a guardar si si ok entonces colegas voy a terminar la grabación a detener la grabación para subirlo en línea y enviarle la señorita Yuliana ok ok el link del video si ok le voy a enseñar ya le voy a enseñar cómo se hace todo esto acá acá el hipervínculo para el hipervínculo a ver dice ok les explico ya listo voy a abrir acá nuevo vamos a ver los recientes acá aquí estamos trabajando cómo inserto el hipervínculo voy a eliminar este hipervínculo voy a eliminar este hipervínculo voy a colocar el hipervínculo acá a la planta si voy tengo que hacer clic en la en la imagen en el objeto donde voy a aplicar el hipervínculo en este objeto supone que tengo que hacer clic encima del objeto de la imagen no del objeto insertar hipervínculo acá está observen insertar hipervínculo doy clic en hipervínculo y pego el hipervínculo o sea la imagen que quiero mostrar luego acepto y aparece ahí y aparece acá ya claro ahí como te he mencionado profesor Anelia ok entonces detengo la grabación y